Yo me reí, me reí del amor y ya ni nada más me importó ser así Y nunca pensé que el amor es la vida del ser Si ella no está, no se quiere vivir Si ella no está, no se quiere vivir Si alguien te amó, no te debes burlar Que yo aprendí que el amor es dolor Ay, soledad, cuando se va y no se quiere vivir Andar y andar por ese amor Y esperar hasta ayer vendrá Ay, soledad, cuando se va Ay, soledad, cuando se va y no se quiere vivir Andar y andar por ese amor Y esperar hasta ayer vendrá Ay, soledad, cuando se va y no se quiere vivir Ay, soledad, cuando se va y no se quiere vivir